Una de las mujeres más populares del momento es la esposa de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, pues desde que inició el juicio en contra del máximo capo de la droga en México, las cámaras de los medios de comunicación locales no han perdido detalle de Emma Coronel Aispuro, quien sigue al pie del cañón con Guzmán. La exreina de belleza atrapó la mirada de miles de personas a través de las redes sociales, pues surgió una cuenta en Instagram que fue vinculada con Emma, ya que las imágenes que se compartían daban mucho de qué hablar. Sin embargo, ella siempre negó que aquel perfil fuese suyo, pues afirmó que no tiene ninguna cuenta oficial en las plataformas digitales. Lo más insólito de todo es que hace poco una nueva cuenta de Instagram apareció. Se trata del perfil arroba terealema coronel que, tal como su nombre lo indica, asegura que es la verdadera y lo extraño es que la anterior ya fue eliminada. En la cuenta más nueva se pueden ver diversas imágenes de Emma en las que luce un abrigo caminando entre la nieve, y otra en donde está en Central Park, entre rascacielos. Hasta el momento Emma coronel no se ha pronunciado al respecto para decir lo que ocurre con este nuevo perfil que afirma ser el oficial, pero Víctor Sancho, un reportero que se encuentra cubriendo lo que ocurre en el juicio, afirmó que esta vez sí es la cuenta 100% real. ¡Anímate a comentar! Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments. ¡Gracias!